Hola, soy Juan Punto León Cáceres Núñez y voy a tocar para realizar con mi piano que es pro y igual el minueto de baja. Espero que lo disfruten. Tengo seis años. 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 Voy a hacer un minueto de baja. Espero que lo disfruten mucho. Denle like y suscríbanse. Quédense y espero que lo disfruten. Tengo seis años. Tengo seis años. Muchas gracias por Profe Marcelo Por hacerme enseñar El piano Si les gustó denle like Y suscríbanse En el canal del profe Espero que disfrutan De esta música Chao